¿Qué tal corazones? Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Hoy prepararé unas galletas al microondas con plátano y chocolate. Así los peques de la casa comerán algo de fruta. Son súper rápidas y ricas. Se necesitan dos plátanos maduros. Se le quita la piel. Con un tenedor chafamos los plátanos. Estas galletas son muy fáciles de hacer. Ahora que estamos todos en casa por el confinamiento, te propongo que si tienes niños, les enseñe a que preparen recetas fáciles, como estas galletas. Ellos se motivan y se hace más ameno estar en casa. En un bol se echan los plátanos. Junto con 12 cucharadas de copos de avena. Y 75 gramos de chocolate de postre. A trocitos pequeños. Si no tienes chocolate de postre, puede añadirle el chocolate que tengas. Con un tenedor se liga muy bien, hasta que se vea una consistencia que se pueda manejar. Según lo grande que sea el plátano, se puede añadir un poco más de copos de avena. Cuando tengamos el plátano se reserva. Vamos a usar el plato que trae el microondas. Cortamos un papel de horno para ponerlo encima. Se dobla el papel por la mitad. Volvemos a doblar. Se coge por la punta que está cerrada y se dobla como estás viendo. Se pone la punta doblada en el centro del plato. Con unas tijeras cortamos el sobrante como estás viendo. Abrimos el papel y se pone encima. Así el plato no se manchará. Con la cuchara se coge un poco del preparado. Se pone encima del papel de hornear y se le da forma. Con estas cantidades suele salir entre 10 o 12 galletas. Según lo grande o fino que lo hagamos. La vamos a llevar al microondas a máxima potencia. Según el microondas tardará un poquito más o un poquito menos. Porque todos los microondas no son iguales. En el mío tardará unos 4 minutos. A la hora de meterlo ponemos las galletas por el borde del plato. En el centro no se pone ninguna porque no salía bien. Cuando esté hecha la cogemos con cuidado para no quemarnos. Se deja enfriar y haremos toda la galleta. Mira cómo queda esta galleta. No queda crujiente porque lleva plátano. Es una galleta algo húmeda. Pero seguro que te encantará. Tiene un sabor riquísimo al plátano y al chocolate. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que ves mi canal. Te invito a que pases por él. Y ve a todas las recetas que tengo. Suscríbete. Y te espero en mi próxima videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!